La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días El cerebro humano posee intrínsecamente, congénitamente, potencialidades lingüísticas, es decir, que hay una gramática universal en una especie humana, que se expresa en todos los idiomas, todas las lenguas, todos los idiomas tienen una gramática básica en común. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Quieres salirle? Pero vamos a retomar el tema de los subterráneos. ¿A qué quieres hablar acerca de eso? Claro. ¿Para ti es que los subterráneos no son alienados ni nicopistas? Si no tienen algo rescatable o mucho. Es lo que le dicen los nuevos. Es la superación de los adultos. Esta vez es una forma de plantearse lo nuevo para sumar la diferencia después. No hay naturaleza, la energía no es como una gente que se sabe todo o mucho fina. Si es el caos, el caos es que no hay diferencia. Pero ustedes mismos en sus mismas canciones hablan del caos, de la muerte del desorden, de la destrucción. Es el reflejo de las cosas. Pero no dan esperanza o puedes lograrlo. Hay algo nuevo que te espera al final, a la vuelta y la esquina. Yo creo que eso es algo distinto, que tú me hiciste el año pasado. De que no vamos a dar las cosas así como para poder. No eres un niño que no eres una amenita, ¿no? Ya. Y tocáselo y ya está, ¿no? Hay que mover la masa y se espalda. Hay que reaccionar. No hay que estar ahí sin quesitos, ¿no? Y esperando que la masa se vea despalda. No hay que verla con laReport. ¿Esto lo supone no sea un desaúronga? No te voy a desahogar a ti. No te voy a desahogar a ti. No te voy a desahogar a ti. Y eso es mediante qué, ¿las canciones? No, la canción es un vehículo. Pero lo fundamental es la virtud. Y la virtud es relación fundamental entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que se dice. Pero, ¿dónde está el elemento no copista? Porque para mí todo esto es una repetición, una redundancia de otras realidades. Pero porque tú lo que me hablas es muy abstracto, no es de sabor. ¿Pero qué significa eso? ¿Revolución? ¿Cantar? No, pero si no te voy a dar la respuesta como tú quieras. No voy a sentir que pongas las palabras que tú quieras escuchando. Pero para entenderte mejor, porque lo que me has dicho es muy abstracto. O sea que... Por ejemplo, los marxistas plantean en la revolución, ¿no? En cambio de socioeconómico. Pero yo creo que vos en la revolución totales. Ahora, este... Pero no, no voy a comenzar a dar la intervención a titularizar como políticos. No somos políticos. Y el entido es tradicional. Sino que son músicos, artistas. Si somos políticos, o sea, y el entido es tradicional. O sea, no, no puedo hablar. No. Porque el hecho es que... Desde que yo, ahora, se mantiene la carga, ahorita... No basta como al gusto. Claro. Pero se puede producir una reacción. Tú estás ahí... En las tracciones, en las incubulaciones, los ojos que se producen. y ahorita lo que está en movimiento es el alto mismo se está la gente lo pira pero si usted ahí va a estar va a ser el alto mínimo es una patrita caída y puede haber un cambio Gracias por ver el video.